El Señor le concedió descansar del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió, Anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto, ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a aquel que puede darles fuerza para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo, conforme a la revelación del misterio, mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria, por Jesucristo, para siempre. Amén. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen, desposada con un varón llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal salutación. Y le dijo el ángel, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. Dijo entonces María, He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo, conforme a tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Hágase conmigo, conforme a tu palabra. Hágase conmigo, conforme a tu Sicilia. Hágase conmigo, conforme a tuเขas. Hágase conmigo, conformes a tu puru del 아이. Hágase conmigo, conforme a tuografía. la segunda situación. Es la primera situación. Pero tú sabes que produc heraus. Es la segunda situación.